Yo pienso que como una media hora más, salgo mucho Ok Aquí, algo que sí vamos a ver es que son tutorías, ¿verdad? Ventajas de una tutoría, ¿verdad? Porque como es un grupo pequeño, de diferentes partes Entonces, lo que ahora sí se considere pertinente para ver la clase Como por ejemplo, nos podemos llevar una hora, hora y media, hora quince, dos horas, tres horas Lo que yo considere ahora sí que pertinente Y entonces, pues yo lo que voy a tratar de ver son por unidades Entonces, va a haber clases donde dices, es una unidad corta Bueno, pues lo vamos a ver rápido, ¿verdad? Como va a haber unidades que sí están largas Pero en este caso, son cortitas Ok ¿Por qué? ¿Te vas a ocupar? Sí, me ocupo ahorita las cuatro No, ahorita terminamos Nada más nos quedan dos diapositivas Ok Muy bien, vamos a continuar la clase ¿Dónde están? Ok Ok, bueno Ah, para complementar lo de Lo de las organizaciones ¿Dónde están? Aquí está Si ustedes entran aquí a la página ¿Verdad? Como tal Ejemplo, ¿verdad? Educación y trabajo para la paz Que serían básicamente los valores De la universidad Y si ustedes entran a la página de la escuela Aquí incluso tiene misión y visión Ok Y aquí te va diciendo Cuál es la misión En este caso De De la De la universidad Y Cuál es la visión Ok Entonces Otra de las cosas que les quiero mencionar aquí De la A ver Y si estoy grabando Espérame Sí, sí, creo que sí estoy grabando Ok Otra de las De las Que sí les quiero Compartir Aquí La universidad Tiene una biblioteca virtual Si ustedes entran Y le dan un clic Aquí ¿Verdad? En biblioteca virtual Ustedes Le voy a dar un clic Pueden entrar a la biblioteca de la universidad Tienen muy buenos libros De todas las materias Ok Nada más lo único que les voy a pedir es El correo Institucional Como Como yo tengo El personal Bueno Por eso es que No me da acceso Pero si ustedes entran con su correo institucional Van a Van a poder ver esta biblioteca De ahí pueden sacar muy buenos libros ¿Verdad? Es para ustedes Y Sí les recomiendo Inclusive que Si lo gustan Si lo gustan ver Hay de todo Ok Hay De Sobre materias Emprendimiento Liderazgos De crecimiento Como también incluso hay unos De novela ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Uy Hablan afuera Ok Tenemos Derechos humanos Ok Son aquellas condiciones Instrumentales Ve Rápido Perdón Es que estaba No Tocando Ok Ok Disculpen Es que están aquí hablando Afuera Entonces Bien Vamos a Lo que es derechos humanos Son aquellas condiciones Instrumentales Que le permiten A la persona Su realización En consecuencia Se suman Aquellas libertades Facultades Instrucciones O Reivindicaciones Relativas A los bienes primarios O básicos Que incluyen A todas Personas Por el simple hecho De su condición humana Para la garantía De una vida digna Sin decisión alguna De raza Colores Sexo Idioma Religión Opinión Política Cualquier Otra índole Origen Nacional O social Posición Económica Nacimiento O cualquier otra Condición Aquí básicamente Es Y tenemos De tenerlo Claro Como valores ¿Verdad? En esto De derechos humanos Que es la igualdad Una de ellas Es el respeto ¿Verdad? Inclusive La empatía ¿Por qué? Porque nosotros Como servidores Vamos a ser servidores Públicos ¿Ok? Vamos a tener Frente del salón Vamos a tener De todos Tipos De raza Color Sexo Idioma ¿Verdad? También Incluso Religión Y pensamiento Político ¿Ok? Donde nosotros Y vuelvo a repetir Debemos de ser Neutros ¿Ok? No nos debe De No nos debe De Porque lleve Un pensamiento Contrario A nosotros ¿Verdad? Debemos de Tomarlo mal No Ser neutros Y como recomendación Mía Para cuando estén Enfrente del grupo ¿Verdad? No hablen de Política No hablen de Religión ¿Verdad? Y no hablen De fútbol Es lo que Es lo que nos dicen Bueno Que es en realidad De deportes Pero pues aquí En México Se maneja mucho El fútbol Entonces Pueden tomar Este tema Con los alumnos Sí Pero con toda El Vamos a decirlo Manteniéndose Al margen ¿Por qué? Porque si bien Inclusive Nosotros Como maestro Podemos dar Nuestra opinión Política ¿Verdad? No va a ser Igual a la del Alumno O inclusive La religión Vamos a tener Personas ateas Personas agnósticas Personas Católicas Cristianas Testigos De Jehová Entonces Es muy delicada Inclusive Yo pienso Un poquito Más la religión ¿Verdad? No tocar Estos temas Al menos De que la materia Lo pida ¿Por qué? Porque si no Puedes perder Al alumno Y el alumno Ya no Aprender Entonces Es una recomendación Mía que yo les doy Si la quieren tomar Si no la quieren tomar Bueno Ya es decisión De cada uno De ustedes ¿Ok? Pero esto sí ¿Verdad? ¿Alguna duda Hasta el momento? No, profe Pero al momento no Bueno, al menos yo Ok Vamos a tener Esto de derechos Humanos Y todo Todo esto relacionado Que es Trabajar Vamos a tener Todo este tipo De De circunstancias La vestimenta Y todo Y ojo aquí Con la vestimenta ¿Verdad? Porque esto sí Nos corresponde A nosotros Si bien Nosotros No podemos Decirle al alumno Cómo vestir Porque no Pero En cada escuela ¿Verdad? Por reglamento Se considera Un uniforme Entonces Entonces Lo que sí Podemos Exigirle Es el uniforme Al alumno Que la blusa Este Por ejemplo La blusa Como debe de ir Las faldas Que no tan cortas No Pantalones rotos Depende Depende Lo que la institución Se pida Eso sí Nosotros Debemos De llevarlo A cabo ¿Verdad? A lo mejor No Es que no No tengo Para Este Un pantalón Tal Bueno Pues debe de conseguirlo Porque la institución Lo pide No porque ustedes Lo pidan No porque no les guste Cómo se mire ¿Ok? Que eso ya es El respeto De la institución Hacia el alumno Y viceversa ¿Ok? Ya sería Como obligación Y todo lo demás Es Meramente Debe ser Laboral Y de ahí Como lo es el color El idioma ¿Verdad? Luego a veces Hay un bullying Por el idioma Porque me ha tocado Inclusive a mí Que vienen De otra parte Del país A tomar clases Conmigo Porque se me pararon No hay que soya razón Bueno En este caso ¿Verdad? Un respeto Sobre La misma Entonces Eso sería Y por último Las prácticas Laborales Es aquella Estrategia O acción Que permite El desarrollo Social En un ámbito De protección De los Trabajadores Las relaciones Laborales Desarrollan Con apego A las mejores Prácticas Permitirán Un desenvolvimiento Armónico Y un equilibrio Del vínculo Jurídico Creado Entre la empresa Y los trabajadores Las mejores Prácticas Generan Un clima De estabilidad Al interior De la empresa Además De permitirle Crear Una percepción De responsabilidad Hacia sus audiencias Externas Y autoridades Estas acciones Se convierten En un elemento Valioso Para su negocio Si está informado Sobre algunos Consejos prácticos Que han sido Motivos del éxito Y crecimientos Para otros negocios Serán capaces De implementar A su negocio Aquellas estrategias Que le permitan Realizar Mejor Cumplimiento De sus obligaciones Laborales Ok Básicamente Crear Esta Esta base De armonía Ok Que Que Se tenga El respeto Que se tenga La responsabilidad Volvemos De nuevo Lo mismo Los valores Y esto Los va Los va Los tiene que hacer La empresa Para que se pueda Trabajar en un orden Ok Entonces Nosotros También debemos De llevarlo A nuestro A nuestra Aula ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también Ahí Esa va a ser Nuestra área De trabajo Y nosotros Vamos a trabajar Con los alumnos ¿Para qué? Para trabajar En armonía Ok Es un punto Un poquito difícil Trabajar en armonía Con los alumnos Pero se puede Lograr Se puede lograr Claro que se puede Lograr ¿Verdad? Y cómo se hace Al principio De las clases Ir implementando Un reglamento Y El modo De trabajo Entre otros Las prácticas Justas De operación En una conducta Ética De la organización En tus transiciones Con Otras organizaciones Las relaciones Entre organizaciones Y agencias Governmentales Socios Proveedores Contratistas Clientes Y las asociaciones Y las asociaciones De las cuales Son miembros Para lograrlo Se debe proporcionar Liderazgo Y promover La adopción De la responsabilidad Social De una manera Más amplia Dentro de la esfera De influencia De las empresas El verdadero impacto Y transmisión Se encuentra En la cadena De valor Enfocar esfuerzos En el trabajo Como proveedores Permitan alcanzar Un mayor impacto Y transformación En la sociedad Dialogar Sobre sus necesidades Reales Priorizar Los proveedores Que generan Mayor impacto A la sociedad Brindar capacitación Establecer criterios De compras verdes Son algunos De los elementos A tener consideración Puntos muy importantes Aquí Que tengo que resaltar Nosotros Como docentes Vamos a ser Proveedores ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar El mayor impacto Y transformación A la sociedad ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestros clientes ¿Quiénes son nuestros clientes? Los alumnos ¿Ok? Los alumnos Son los clientes Y son los que se van a ver Reflejados en la sociedad Y que van a transformar A la sociedad La empresa Que vamos a tenerlo Y siempre se los tengo marcado Que es la La escuela Debe de conocer Las necesidades Reales ¿Ok? ¿Para qué? Para priorizar A los proveedores Que somos nosotros Que generen mayor impacto En la sociedad ¿Ok? Por eso Nosotros Debemos De tener Una capacitación ¿Verdad? Para ¿Y cómo es la capacitación? Teniendo conocimiento De lo que se necesita ¿Ok? Esto es ¿Verdad? Una práctica Justa en operación ¿Ok? Nosotros Vamos a tener Que tener Liderazgo ¿Ok? Nosotros Y hablo de nosotros Porque ustedes Son próximos docentes ¿Ok? Ustedes Van a ser líderes Si bien no van a ser líderes Del De la escuela A lo mejor Ustedes son líderes En su salón De clase Ustedes van a trabajar Con ellos Con los alumnos ¿Verdad? Y estos ¿Verdad? Que al final de cuentas En cualquier sociedad Necesitamos un líder Nosotros Vamos a tener Que ser ¿Ok? Nosotros Vamos a tener Que ser el ejemplo De la responsabilidad Del respeto De la empatía De la honestidad Y esto Va a influenciar A todos los demás Por eso La importancia ¿Verdad? De esta materia Que si bien Como les digo Es fácil Pero tienen Que entenderlo ¿Verdad? Que ustedes Son la parte Principal De este entorno De una escuela ¿Por qué? Porque ustedes Están Vamos a estar O estamos En mediación ¿Ok? Somos la parte Mediática De lo que es La escuela En sí Como empresa Con la sociedad ¿Ok? Esto sería Todo Por el Por el día De hoy ¿Ok? ¿Tienen alguna Duda Sobre esto? Con toda Confianza No Ok Mande Ah Yo no No Me quedo Claro Yamilet ¿Alguna duda Que tengas? No 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 Profeo Ok Como quieran Van a llevar Más adelante Lo que es Liderazgo Vamos a ver Lo que es Liderazgo Me gustaría ¿Verdad? A mí Darles Esa clase ¿Por qué? Porque es para Trataríamos ¿Verdad? Como siendo líderes Nosotros de clases Tener que No Que yo sea Un líder ¿Verdad? O algo Pero me gusta Dar esas Clases Para Para Enfocarlos ¿Verdad? Enfocos Y que ustedes Vayan Siéndose Viendo este Nuevo Panorama Ok Bueno No sé Si queda Algún pendiente Alguna duda Tengo Una Duda A ver Adelante Pero El tema De la De la Materia Bueno Más o menos Disculpe Lo que estamos Viendo ahorita Son tutorías Si No Esto Cuenta Como Materia Esta es Materia Ok Lo que pasa Mira Ahí va Tutoría ¿Verdad? Como ustedes Son un grupo Pequeños Y no son De una sola De una sola Ciudad Lo que pasa Aquí Es que Los juntaron Y Y lo ven Conmigo Como es un grupo Muy pequeño La ventaja Es lo mismo Esto es Clases Ok Yo lo manejo Como si se maneja La escuela Como tutorías Por ser un grupo Pequeño Pero Esto es Como si Ustedes Estuvieran En En Un salón Normal De clases Ventajas De la Tutoría Es que Nosotros Podemos Manipular El horario Y la clase Ok Si acá Tienen que estar Pegados Tres horas ¿Verdad? A lo mejor Bueno Aquí Vamos a utilizar El tiempo Que sea pertinente Si es una hora Dos horas Tres horas Las que nosotros Necesitemos Ok Incluso A mi parecer Es un poquito Mejor Que No estás Limitado Con tiempo Con horarios Con lo que sea ¿Verdad? Entonces Esto es Un Esto es Un buen aporte ¿Verdad? Y claro Les va a contar Ustedes van a tener Una calificación En esta materia Y en las que siguen Que vean conmigo Ok No quiere decir Que ¿Cómo se llama? Por ser Por decir Tutorías Porque es Entre comillas ¿Verdad? Básicamente Aquí en Tutorías Lo manejamos Por Por ser un grupo Reducido En ¿Sí me doy a entender? Sí, profe Ok Pero sigue siendo Una materia Que estamos viendo Y al contrario A mí me A mí me gustan Más las tutorías Es porque Vemos más A fondo Impresiones De tiempo ¿Verdad? Simplemente por eso Inclusive Nos ponemos De acuerdo Por el horario Todo ¿Verdad? Y ustedes Se llevan Un conocimiento Meramente Neto Ok Sin ningún problema Y inclusive Es más personalizada La La clase Así me puedo enfocar En cada uno De ustedes Y es muy Bueno A mí se me hace Un poquito mejor Las tutorías ¿Verdad? Porque ya me dedico Con Cada uno De ustedes Ok Ok Una pregunta Profe Adelante Bueno Al menos La mía Para finalizar Bueno Ok Nos comentaba Que vamos a llevar Una materia Por mes Bueno No Va a ser esto Pasado Sí Solamente por este mes Ya que el siguiente Vamos a llevar dos Así es Cuando Terminamos La materia Del mes En teoría Ya se cerró Completamente La materia O sea La damos Como terminada O nos la vamos A topar A finales De cuatrimestre Otra vez Ejemplo Un repaso O algo así No Ya la damos Por terminada Ok Adelante Vemos la materia La siguiente El siguiente mes Son otras materias Nuevas Ok Y ya dejando atrás Lo que es la La pasada Ok Si en dado caso Ustedes reprobaran Al final Del Lo que es el cuatrim Ustedes tienen que Reprobar Tienen que presentar Un examen Para los que Reprobaron Que es un Extraordinario Pero para las Personas que Reprobaron Ok Ejemplo Voy a poner Un ejemplo Y ahí Reprobaste Esta materia Ok Tú continúas Viendo las Demás materias Al final Del cuatrim Presentarías Un examen De la materia Reprobada Ok Entonces Es nada más Ahí como se Volvería a ver La materia Se te aplicaría Un examen Y ya tú Tú tendrías Que Presentarlo Y acreditarlo Ok Sí profe Está bien Y cuándo Sería la siguiente Clase Ok ¿Les parece igual? Próximo martes Misma hora Bueno No sé si Qué opinan Los demás Este no Bueno Y también Si usted También pueda Si podemos Estar adelantando Un poquito Más a fondo O sea Por ejemplo Este Como yo Le comentaba Tengo los Bines libres Igual No sé Si Si se puede De verdad Si no Pues hasta el martes Como ustedes Digan La Eh Dame Espérame Deje un pienso ¿Qué les parece Son En esta En esta Van a ser Tres clases Ya vimos una Esta Esta es la segunda Nos va a faltar La tercera Ok Para finalizar La La materia Ok Si quieren Para que sea ya La última clase Del año Verdad Y ya cuando Regresemos Van a ser Nuevas materias Ok La podemos Dar el sábado Y ya ustedes Van a tener Inclusive un poquito Más de días De vacaciones Espérate No sé No sé Porque este sábado Lo tengo libre En la tarde Toda la tarde Entonces No entendí Ok Vamos No En este En esta materia Vamos a tener Nada más Tres clases ¿Verdad? Ya Ya vimos Ok Esta es la segunda Esta es la segunda Ya con esta Terminamos ¿Verdad? Nos quedaría Una Ok Nosotros tenemos Hasta el día Veintitrés De Diciembre Para ver La tercera clase Si quieren Que las doy El sábado En la tarde Y ya salimos Ya Hasta el nuevo año Con nuevas materias Como ustedes vean Si no Le damos Hasta el martes Igual Mismo hora Mismo horario Por mí no hay problema Pues A mí me parece bien O sea Si nos da la opción De adelantar Una Una clase Yo creo que está bien Excelente Entonces Yamilet ¿Qué opinas? Sí Está bien Excelente Entonces El sábado en la tarde Vemos la siguiente clase La última clase De la materia Ya nada más les confío Ahora Porque tengo Nada más Un pequeño compromiso En la En la mañana Un compromiso Pero Yo les Más o menos Le tanteo Que entre Tres y cuatro De la tarde Más o menos Sería la Claro Claro Ya yo como quiera En el En el Les envío Ya Si es a las Tres o las Cuatro Pero es Como es ahora Claro Profe Está bien Ok Entonces Sería todo Por el día De hoy Nos vemos Próximo Sábado Bueno Este sábado Que viene No el próximo Este sábado Que viene Para finalizar La materia Profe La tarea Es para el viernes La tarea Es para el viernes Y En esta clase No voy a enviar tarea Ok Ok Bueno 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 ¿Sería todo? Sí Sería todo Por el día de hoy Que tengan bonito día Y cuídense mucho Gracias Igualmente Profe Igualmente Profe Chao Bye